La cumbia, cuando te enamores Cumbia la tu vida y tu corazón Al escuchar tu nombre, tu boca, tu amor Sentirás mi beso, sentirás tu emoción Y tocarás el cielo, tu amor que llegó Y cuando se nota, cuando te enamoras Cuando el amor llega a tu puerta Y cuando te enamoras Y cuando te enamoras Te olvidas del mundo, de tu vida Por esa persona Y cuando te enamoras Cuando te enamoras Se ha perdido Te olvidas del mundo, de tu vida Y cuando te enamoras 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 Se ha perdido Se ha perdido Se ha perdido Y cuando te enamoras Tan tarde para que a ella no le falte nada El sonido de amor Que le ha perdido Que le ha ganas Que le hagan un beso Que le hagan un beso Como tú amas Y cuando te enamoras Que le hagan un beso Lleva una cruzada, sueña con que juega en su vientre mariposa Ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta un amor Ella siente que el amor se está apagando y que el amor se está apagando La pasión se la llevó, ella quise decir un provecho y me lo quiere decir Le falta un beso, que le da una rosa, que le da sentir como cuando era su novia Ella siente que el amor se está apagando y que el amor se está apagando La pasión se la llevó, ella quise decir un provecho, le da una rosa, sueña con que juega en su vientre mariposa Ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta un amor Ay, el amor se te va ahorta un beso, que le da una rosa, sueña con que juega en su vientre mariposa Ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta un beso, le da una rosa, sueña con que juegue en su vientre mariposa En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta un beso ¿Qué? Le hace falta Amor